La Fundación Mutua Madrileña ha entregado su decimosexta convocatoria anual de ayudas a la investigación en salud. Estas ayudas suponen algo más de dos millones de euros que se destinarán a apoyar 24 proyectos de investigación dirigidos a la mejora de tratamientos médicos. Con estas ayudas la Mutua Madrileña lo que quiere es colaborar en todo lo que sea mayor investigación científica y médica en España. Que no solo tiene que depender de los fondos públicos sino también el sector privado tiene que aportar fondos. Las ayudas se han concedido a diferentes estudios sobre enfermedades raras que se manifiestan en la infancia, trasplantes, traumatología y sus secuelas y cáncer de páncreas. Desde hace años la Fundación mantiene una línea especial de apoyo a estas enfermedades poco frecuentes. Naturalmente las posibles necesidades son infinitas pero todos los años nos dedicamos a unas cuantas de estas enfermedades raras con el fin de favorecer la investigación y de intentar en la manera de lo posible mejorar la calidad de vida de todos los pacientes con ellas. El acto ha contado con la presencia del doctor Cavadas que ha puesto en valor la importancia de la ayuda privada. Me parece no solo digno e importante, me parece innecesario la ayuda privada a la investigación. Aquellas épocas en las que el sistema sanitario es fenomenal, ya ya, pero como decía Napoleón, el dinero es el alma de la guerra. Las ayudas permitirán desarrollar proyectos como un programa clínico para optimizar los donantes de órganos sólidos que hay disponibles en pediatría o la impresión 3D de prótesis que mimeticen todas las características del cartílago y hueso para solucionar defectos de rodilla. Recibir la ayuda supone la posibilidad de poder hacer el proyecto que vamos a llevar a cabo en tiempo y forma. Supone una gran ayuda para poder continuar con nuestra línea de investigación, para poder conseguir estructuras y materiales que puedan regenerar las lesiones de cartílago y de hueso. Además, esta decimosexta edición tiene como novedad la concesión de una partida económica específica para financiar estudios que incentiven la colaboración entre comunidades autónomas.